5 Migranoticias de la semana Indignante, policías en Matehuala secuestraron a migrantes. Fueron subidos a la patrulla y trasladados a un lugar desconocido donde fueron entregados a miembros del cartel del noroeste. Refugios de inmigrantes están colapsados en Nueva York. El número de personas en el sistema de refugios de New York subió 53% de octubre a la fecha, cifra impulsada por el aumento en el número de migrantes a finales del 2023. Gobernadora pide deportar a migrantes venezolanos que golpearon a policías. Los sospechosos quedaron libres gracias a la reforma penal, generando gran indignación tal que la gobernadora Kathy O'Chul anunció la posibilidad de que sean deportados. Revocarán de manera inmediata la repatriación de inmigrantes venezolanos. Delqui Rodríguez, vicepresidente de Venezuela, anunció que pasarán a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear la industria del petróleo y gas venezolano por parte de Estados Unidos. La ultraderecha de Estados Unidos se moviliza en Telagrem para acabar con los migrantes en Texas. El canal Tech Vaca Hueborda en Telagrem cuenta con más de mil miembros, algunos de los cuales convocan a una guerra civil debido a la crisis de migración en Estados Unidos. Sígenos en nuestras redes sociales.